Escuchar al viento Para todos, respira la paz Para todos, para todos Respira la paz La lluvia está cayendo La lluvia está cayendo Sobre la tierra, sobre la tierra cayendo Sobre la tierra, sobre la tierra cayendo Sobre la tierra, sobre la tierra, sobre la tierra Fuega, 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 fuega Fuega, 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 fuega Fuega, fuega, fuega